Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 12 de octubre. Hoy celebramos a la Virgen María, en algunos lados, a Nuestra Señora del Pilar, en la Quiriócesis de Guadalajara, a Nuestra Señora de San Popa. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 37 al 41. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior, no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tiene y todo lo de ustedes quedara limpio. Palabra del Señor. Ya desde tiempos de Jesús había entre algunas personas una concepción de Dios como tipo mercader. Yo te doy tal o cual cosa y tú me tienes que dar algo a cambio. Y extendían esta mentalidad a todas sus actividades. Creían que podían ser puros y buscaban las cosas externas para manifestarlo así. Por eso les causa escándalo el que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero esto se clava en cosas meramente externas y por eso reciben el reproche de Jesús. A Dios no se le puede manipular con unas ofertas y olvidarnos que todo lo que nos da, lo ofrece gratuitamente. Los fariseos y quizás muchos de nosotros se sentían con derecho a los beneficios de Dios que se los habían ganado a pulso. Pero Dios no es un mercader y no está dispuesto al intercambio de mercancías. El papá Francisco ha señalado certeramente esta grandeza de Dios que primerea, nos ama si nosotros merecerlo. Y nos advierte de lo peligroso que puede ser esa mentalidad de Romia. Ya le hice un rosario, ahora me tiene que dar. O ya le llevé a su veladora, ahora me tiene que cumplir. Estos actos parecen más bien como amuletos o contraventa que un acto de amor. Y lo más triste y lo que más rechaza este día, Jesús, es que al mismo tiempo que los fariseos buscan tener esa limpieza exterior, su corazón está llena de robos y maldad. Los profetas fueron muy duros y exigentes con el pueblo de Israel. Un sacrificio solo tiene sentido si va acompañado de justicia y de amor al prójimo. Ahora también tenemos que reflexionar y cuestionarnos sobre nuestra relación con Dios. Si aceptamos su gran bondad y nos ponemos humildemente en sus manos, que Él haga conforme a su voluntad. Si nuestras oraciones y actos externos van acompañados de justicia, de amor al prójimo, de respeto y caridad para los hermanos. Al terminar la frase, Jesús dice, Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Si se ama al hermano, si descubrimos en cada uno de ellos el rostro de Jesús, si lo tratamos como el mismo Jesús, entonces tendrán sentido todos nuestros actos. Que hoy podamos descubrir a este Jesús en medio de nosotros y no nos quedemos en exterioridades y apariencias. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.